Estamos con Gabriel Delmas, aquí en su domicilio, que nos va a contar un poco sobre su presentación en las fiestas patronales. Cuéntenos un poquito cómo se están preparando y quiénes son los que están presentes. Bien, esta orquesta se llama Jazz Vintage Band y como el nombre lo indica, es una orquesta temática y epocal. Es decir, que toca todo el jazz que se vivió en los años 30 y 40 en la llamada Era del Swing. Bien, esta orquesta no tiene finalidad de lucro, sino que trabaja a beneficio de entidades de bien público. En este caso nos vamos a encargar de la apertura de las fiestas patronales el día viernes a las 20.30 horas en un escenario que va a ser ángulo con la Intendencia Municipal. Bueno, impresionante. La apertura de las fiestas patronales, más que importante. Cuéntame un poquito cuál es el repertorio, cuántos temas van preparando, cómo se preparan para ese momento. Bien, nos estamos preparando, estamos ensayando nuestro repertorio. Son temas clásicos del jazz. Por ejemplo, tenemos a Hello Dolly, que la inmortalizara a Louis Armstrong y Barbra Streinsand en la película. Después tenemos Moritat, que también fuera popularizada por Louis Armstrong. Tenemos Tenías que ser tú, consolo de clarinete de Alejandro Armendariz, que en cierta manera es un tributo a Arti Yao, el famoso clarinetista de jazz, y a Tito Kassain, el más grande clarinetista de todos los tiempos que haya existido y que es precisamente un clarinetista de salto. Bueno, impresionante. La verdad que nos encanta esto que ustedes presentan. ¿Cuánto hace que existe la banda Jazz Vintage Band? Esta banda comenzó sus ensayos en marzo del año 2019. Hizo su debut en el Hogar de Ancianos. Después tuvo otra presentación en la confitería Music Room. Bueno, la verdad que van muy bien. Es una banda relativamente nueva, entonces podríamos decir. Absolutamente nueva, si bien lo que tocamos es de otros tiempos, pero es muy nueva. ¿Y todos los participantes son de nuestra ciudad? No, no. Algunos no. El trombón es de Junín, uno de los bajos es de Rosario, y una de las saxofonistas es de Buenos Aires. Todos el resto son de la ciudad. Ahora, los que son de afuera han tenido alguna vinculación en general con la orquesta en años anteriores, porque han revistado junto a nosotros en la banda municipal de Salto o en otras orquestas. Bueno, vemos también diferentes edades. Vemos chicos muy jóvenes que están participando de esta banda. Sí, porque esta banda tiene como cuestión particular que la edad desaparece. Entonces, tenemos gente que, por ejemplo, tiene 13 años con gente que tiene 70 y que hablan de igual a igual. Bueno, excelente. Los felicitamos y esperemos que puedan tener una excelente fiesta patronales. Bueno, vamos a escucharlos un poquito también porque es importante. Ahora vamos a tener que esperar un poquitito que llegue el resto de los músicos que nos está faltando y con gusto vamos a hacer alguna de nuestras interpretaciones. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por haber venido hasta acá a molestarse y poder hacer conocer un poco más lo que es Jazz Vintage Band. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!